El día de hoy yo les traigo una charla acerca de cómo estas herramientas realmente están multiplicando las habilidades que tenemos o son herramientas multiplicadoras que también nos pueden acelerar varios procesos. Hace varios años he estado haciendo diferentes empresas siempre dedicadas sobre inteligencia artificial, Big Data. Actualmente estoy trabajando en un centro de innovación en donde nuestro propósito es cómo lograr hacer esa unión entre el ser humano y la máquina. Pero hablemos de qué ha cambiado, qué es tecnología en general. Si se dan cuenta aquí tenemos una foto de Babilonia en donde hay una piedra con un mapa inscrito. Eso es hace dos mil años. Entonces ustedes hace dos mil años llegaban a Babilonia, iban con el proveedor de la piedra y le decían, mira necesito un mapa de Babilonia. La persona pues se tardaba un par de semanas en hacérsela, se las entregaba. ¿Y para qué servía todo esto? Para que la próxima vez que ustedes visitaran el lugar y ustedes dijeran, ah tengo que ir a la tienda de pieles, metían la mano en su bolsa, sacaban la piedra y decían, ah tengo que ir hacia arriba, a la izquierda, a la derecha. Les suena un poco familiar. Entonces ahora le llamamos Waze, ahora le llamamos Google Maps, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hemos sido muy hábiles los seres humanos para simplificarnos información. Información que nos ahorra tiempo, nos permite tomar mejores decisiones, ahora ya no tenemos que caminar toda Babilonia, ahora ya sé que ya no tengo que dar tres vueltas y preguntar y todo, ya sé a dónde tengo que ir. Me ahorra tiempo, me ahorra recursos y me hace más eficiente. ¿Y para qué queremos hacer eso? Nosotros tenemos que reducir la brecha entre nuestra percepción y la realidad. Por ejemplo, la tecnología es muy similar a los sentidos. Yo por ejemplo uso corrección de vista, entonces yo necesito lentes. Si yo no tengo lentes expuestos, miro borroso. Por lo tanto, mi percepción de lo que estoy viendo no está tan cerca de la realidad. Pero si yo me pongo los lentes, puedo ver la realidad mucho más clara. Entonces la tecnología nos hace acortar esa brecha entre la percepción de lo que creemos que está pasando en nuestra empresa, de lo que creemos que está pasando en nuestro negocio, a la realidad. Y para eso necesitamos que esté la información lista y dispuesta para darnos ese mapa de navegación para poder tomar esas mejores decisiones. ¿Por qué? Como ahora todo está digitalizado, todo está metido en la nube, todo está metido ahí en ciertos partners, entonces ya es un sistema nervioso central. ¿Por qué hago la analogía? De igual manera funciona lo mismo. Imagínense que ustedes están, meten la mano en el fuego, lo primero que les manda es una señal eléctrica a su sistema nervioso central, llega al cerebro y le dice, te estás quemando, quita la mano. Lo mismo ocurre en las empresas, entonces es como el sistema nervioso central nos dice, por ahí no es, es hacia la izquierda, por ahí no es, es a la derecha. Ese sistema nervioso central no tiene que tener obstáculos, no tiene que tener cosas que detengan el flujo de información. Y eso nos plantea la organización moderna. La organización moderna lejos, claro, desde la vista frontal es un organigrama, pero si lo vemos desde arriba, ahora es un círculo de información que cada círculo de información se acerca desde los factores externos, todo lo que está pasando afuera, a lo que pasa internamente con nosotros, hasta que llega al centro de toma de decisiones. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque eventualmente nosotros queremos tomar buenas decisiones y para eso hay ciertas rutas de preguntas que nos tenemos que llegar a plantear, preguntas que queremos hacernos nosotros en nuestra organización, en nuestra empresa o incluso en nuestra vida cotidiana. Respondernos qué pasó, qué va a pasar, qué voy a hacer cuando esto pase, cómo lo voy a manejar, qué de todo esto que estoy haciendo lo puedo automatizar, qué no lo puedo automatizar, qué lo puedo empezar a generar un contenido, qué es este conocimiento que me da este valor agregado, esta capacidad diferente a los demás, qué me hace diferente a los demás. Y eso es algo que nos tenemos que preguntar. Por lo tanto, usamos multiplicadores de habilidades. Por ejemplo, el Big Data, el AI, Big Data, old school term ahora, ¿verdad? Pero muy relevante y ¿para qué lo hablo? Porque ¿quién de nosotros ahora se memoriza los números de teléfono de nuestra familia? Es casi virtualmente una tarea compleja, ¿verdad? Ahora, si no tenemos el teléfono celular, no sabemos a quién llamar. Bueno, resulta ser que ahora nuestra agenda telefónica se convirtió en un Big Data. ¿Qué es ahora Big Data? La definición sencilla. Todo aquello que no me puedo memorizar todos los días. Yo no puedo tener de memoria las 40 facturas que he ejecutado en los últimos seis meses, los últimos registros de lo que he vendido, quién me compró, por qué me compró y para qué me compró. Todo eso tiene que estar registrado en un sistema ordenado. Tiene que tener toda la información y todas las... para que lo pueda consultar. Y la inteligencia artificial ahora nos ayuda a poder nivelar ciertas brechas de conocimiento que antes me hubiera tomado muchos años poder llegar a ellas. Estas son algunas de las tecnologías del futuro que realmente están teniendo aplicaciones modernas inmediatas en las organizaciones. La número uno pues es inteligencia artificial. Ya lo vimos. Ahorita es como muy muy popular. No es algo nuevo. Ha venido desde hace mucho tiempo, pero ahí las cloud han ido evolucionando. Tenemos la automatización. Sigue siendo clave. ¿Qué es lo que podemos automatizar? Está también ahí la realidad aumentada. ¿Cómo podemos traer más información si nuestro objetivo es mejorar nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo podemos mejorar? O sea, si yo me puedo poner algo, si yo puedo ver más información de lo que yo estoy percibiendo en la realidad, me va a poder hacer un mejor individuo, un individuo más efectivo, más eficaz. El blockchain. Vamos hacia un camino hacia la descentralización. Por lo tanto, ahí hay varios expertos acá que tengo la grata oportunidad de conocer y que coincido con su visión de que vamos a una economía descentralizada. No necesariamente hablando de criptomonedas y demás, sino a un ecosistema un poco más descentralizado para tomar decisiones. Vamos a los ejemplos. Ahora hablemos de ejemplos prácticos. Mercadeo, marketing. ¿Cómo nos ayuda el AI en el mercadeo o en el marketing? A ver, esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Produce automáticamente n cantidad de variantes de nuestros artes. Por ejemplo, la persona viendo hacia el lado izquierdo, la persona viendo hacia el lado derecho, viendo hacia arriba, viendo hacia abajo, con un pañuelo rojo, con un pañuelo verde, con ropa, con eso, ¿ok? Y luego también los copies. Ahora Generative AI nos genera una infinidad de copies donde la creatividad ahora fluye y entonces estamos teniendo. Pero ahí no queda todo. Tenemos que ponerlo a prueba, tenemos que sacarlo al mercado y tenemos que iterarlo de una forma efectiva. Que tengamos ahora un montón de variantes también se pone con sus complejidades. O sea, ¿cómo voy a administrar tantas variantes? Y para eso es de que esto sale al mercado. Se le presenta a las personas en forma de anuncios, varían los anuncios, cambia entre segmentaciones, busca cuál es la segmentación correcta, hace lo que un ser humano tendría que estar 24 horas pegado en las herramientas de optimización para poder estar haciendo esos cambios, para poder bajar imágenes, subir imágenes, cambiar textos, modificar esto, cambiar lo otro. De esta manera se hace de forma autónoma y nos ahorra tiempo. ¿Cómo se traduce esto y cómo nos pega? A muchas de las personas con las que yo trabajo, mis clientes o demás les digo, usted quiere implementar tecnología, ¿a qué cuenta contable le estamos apuntando? O sea, le estamos apuntando a los ingresos, le estamos apuntando a disminuir costos. No estamos tan claros, quizás entonces no sea una buena inversión. Esta sigue siendo una inversión y sigue siendo una herramienta más en el toolbox. Suena contraintuitivo porque a esto me dedico, pero al final el objetivo es agregar valor. ¿Cómo agrega esto valor? Primero, nos da retornos de inversión muy buenos. Y segundo, nos aumenta la carga operativa. Sin inteligencia artificial, una persona puede manejar campañas constantes, hacer todos estos cambios de un máximo de 10 a 15 empresas, siendo muy senior la persona. Ahora, una persona que no tiene tanto conocimiento puede manejar hasta 60 empresas, manejándoles toda su publicidad, cambiando los artes y todo, utilizando estas herramientas. Entonces, ya vemos el primer multiplicador de habilidades. Tenemos a una persona ya con virtualmente superpoderes que está haciendo un montón de actividades, se reduce el error humano y nos da otras habilidades. Hay otras aplicaciones. Está la personalización. Ahora ya no solo hipersegmentamos. Ahora hipersegmentamos, hiperpersonalizamos. Yo le mando el mensaje específico de lo que quiere oír a este nicho tan chiquito como me lo puedo imaginar, porque ya no me consume tanto tiempo hacer eso. Ahora ya lo puedo poner, hacerlo de forma autónoma. Chatbots, populares. Ahora responden, me ahorran tiempo y me generan un montón de valor agregado. Automatización de la publicidad, que fue lo que vimos. El análisis predictivo, saber qué va a pasar. La segmentación y generación de contenido. Hay otras cosas que ahorita están empezando a introducirse al mercado. Esto es, por ejemplo, esto es un casco, esto ya lo podemos comprar. Se pone en la cabeza, empieza a medir las ondas cerebrales y para qué lo usa. Este es un artista de rap en Japón y él compra de estos aparatos y hace focus group y sus canciones, antes de sacarlas al mercado, se las pasa a un montón de jóvenes para ver cuáles de ellas alteran las ondas cerebrales para sacarlas al mercado. Entonces todo el mundo dice, ala, qué pila es él, siempre hace hits. Sí, bien pilas. Entonces son aplicaciones que ya son bien interesantes. Hablemos de lo siguiente. Qué bonito, todos necesitamos de eso, pero resulta ser que ahora tenemos una escasez de desarrolladores. Cada vez estamos teniendo menos desarrolladores, menos ingenieros. No estamos produciendo suficientes ingenieros para poder cubrir la demanda. Ahora todos quisiéramos tener estas herramientas en casa, pero los expertos cada vez son más específicos y ya todos, la mayoría, están en ciertos puestos de trabajo. Se espera que vamos a tener una escasez de un millón doscientos mil programadores. Y la demanda va a crecer, solo va a seguir creciendo. En los últimos años ha crecido un 22%. Solo en Estados Unidos hay 500 mil plazas vacantes buscando programadores. Imagínense. Y en el último año, Paraguay, sus exportaciones ya llegaron a mil millones de dólares de exportación de software. Esto es algo bien interesante. ¿Y por qué? Hay dos tipos de empresas. Están las pequeñas y medianas empresas que tienen un crecimiento lineal. Hablemos de que estas son empresas que no requieren fuertes sumas de inversión, no están gastando en venture capital, pero necesitan digitalizarse, necesitan habilitarse tecnológicamente, necesitan implementar tecnología. ¿Quién va a implementar esa tecnología? ¿Quién va a mantener esa tecnología? Y luego tenemos las IDEs, que son empresas dedicadas a la innovación, que invierten un montón en investigación y desarrollo. Por eso es que los primeros años o los primeros meses van a perder mucho dinero o quemar dinero y luego van a tener un crecimiento y una curva exponencial. Ambos tienen algo en común. Los dos necesitan talento para poder operar. ¿Cuál es el caso de Guatemala? Y lo vamos a poner en Guatemala porque estamos aquí. Guatemala pues tenemos 12 millones de personas habilitados económicamente. De esos, 22 millones de líneas móviles. La mitad, 44 por ciento, tiene datos de internet. Esto es, la verdad, es una estadística súper fuerte a nivel regional. Y tenemos varias experiencias con BPOs, es decir, hemos estado teniendo experiencia en cómo exportar este tipo de servicios a lo largo del tiempo y ha sido un crecimiento fuerte. ¿Qué es lo que queremos lograr entonces? Una simbiosis con la máquina. ¿Cómo podemos acelerar este crecimiento? Nivelando a este talento con inteligencia artificial. ¿Qué es la simbiosis? Estamos buscando profesionales que sean mejorados con inteligencia artificial, que nos ahorre el tiempo que tienen que profesionalizarse para estar en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir un poco rápido porque hay una actividad, pero ¿cómo lo hacemos? Gestionamos un talento. Hay ingenieros senior. Esto, y esta es otra cosa. No estamos diciendo, ah, con esto se van a reemplazar los ingenieros. No, tienen un valor especial. Y el valor especial es que el ingeniero senior es la persona que ve los requerimientos, desagrega la arquitectura y luego le dice a las personas, estas son las pequeñas piezas que tenemos que construir. Esas piezas después se pueden pasar a jóvenes. Y esto es un experimento que ya hemos estado haciendo. Jóvenes de 19 años que no saben hablar inglés, que no han estudiado en la universidad, pero ya pueden hacer código. Porque ya está el generative AI que nos puede hacer código. Necesitan una guía, necesitan un seniority, necesitan una visión, pero de que se puede, se puede. ¿Cómo estamos logrando este balance hoy en día? Tenemos jóvenes guatemaltecos haciendo código, asistidos y educados por AI. Y luego tenemos personas senior en Japón revisando el control de calidad y entregando los mejores estándares y prácticas de código a nuestros clientes. Balance. Y esto es lo que nos da una simbiosis. Entonces, ¿por qué no la probamos? Ahorita voy a presentarles algo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, imagínense que ustedes el día de hoy vinieron a trabajar. Y les dicen, miren, estos son los resultados del 2023 de una empresa X y necesitamos hacer un algoritmo de forecasting para los próximos seis meses. Es una tarea relativamente compleja. Entonces, vamos a intentar hacerla. Yo la voy a hacer aquí con ustedes también. Acá hay un código por si me quieren seguir. Voy a ir un poco rápido por el tiempo, pero vamos a comenzar. Entonces, entramos al link y nos va a pedir registrarnos. Vamos a registrar una cuenta rapidito. Soy Nery Guzmán. Nery Guzmán. Mi correo es nery. Nery.com. Mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me hackee, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entramos y ya nos va a poder redirigir ahorita a la aplicación. ¿Qué es lo que carga? Carga una interfase similar a ChatGPT, en donde a las personas se les están asignando diferentes tareas. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros estamos creando inteligencia artificial que está basada en nosotros. Queremos que piense como nosotros. Queremos que actúe como nosotros. Y por lo tanto, si piensa y actúa como nosotros, entonces tiene las mismas debilidades que nosotros. ¿Y cuáles son las debilidades que tenemos nosotros? El contexto. La percepción entre la realidad y lo que creemos que es. El AI puede ser muy bueno, sin embargo, no logra tener esta capacidad de entender ciertos contextos. ¿En qué sentido? Puede ser de que ChatGPT esté muy bien y demás, pero no entiende las realidades muy específicas y muy precisas de mi entorno alrededor, de mi corporación, de mi empresa y de mi área regional de impacto. ¿Qué es lo que hace este sistema? Trata de adquirir contexto de estos jóvenes y de esta manera enriquece los algoritmos. Las personas crean un código, mandan un código y automáticamente se procesa, se ejecuta y se valida. ¿Para qué hacemos eso? Lo hacemos para producir código a alta velocidad que nos permita tener grandes cantidades de personas programando, haciendo cosas y demás. Y eso nos va a permitir a nosotros recibir código de personas que están forzándose a encontrar un nuevo contexto. ¿Qué es lo que les devuelve a estas personas después? Les devuelve un feedback acerca de, mira, lo que tú hiciste fue esto, esto, esto y cómo se ve. Las personas aquí suben todos sus códigos. Bueno, aquí vemos que hay personas que sí han estado logrando subir. Tenemos tres códigos. Voy a hacer una última, un last try. ¿Pero qué recibimos? Recibimos este tipo de códigos. Este código lo que hace es que se almacena, se ejecuta de forma automática y tiene un código. Este código lo hizo alguien que no sabe hacer Machine Learning, no sabe hacer este tipo de herramientas como tal. Y luego este se sube, se publica, se ejecuta. Al ejecutarse, da una evaluación. Y esta evaluación la podemos visualizar de esta manera. Aquí nos dice cuánto es el porcentaje de error que tuvo ese código. Y la computadora va aprendiendo de ese porcentaje de error. ¿Para qué? Para que eventualmente nosotros podamos hacer un ranking de todas las sumisiones que se hicieron y saber cuál es el código que vamos a implementar en la solución verdadera. ¿Y cuál es el verdadero éxito de esto? ¿O para qué esto? ¿Cuál es la gran panacea de hacer esto? Es de que nos permite matar dos pájaros de un tiro. Nos permite, número uno, tener una gran cantidad de oferta de desarrollo. Y número dos, también nos permite a las personas poder recibir código de alta calidad. Y ahora, mientras están aprendiendo estos jóvenes, están trabajando. Actualmente el modelo funciona de la siguiente manera. Ellos se loguean, están todo el día jugando con este tipo de herramientas en donde se les están asignando diferentes tareas en su día a día. Ellos están resolviendo, añadiendo contextos, enviando toda esta información. Toda esta información sube, se procesa, se ejecuta. Y luego, ya después de hacer todo eso, entonces, al momento de entregar un código, se les da un feedback de lo que aprendiste el día de hoy y se les hace un pago. Entonces, estamos activándolos laboralmente mientras están aprendiendo. Entonces, ya no estamos solo dando un curso, estamos activándolos mientras están aprendiendo. Y esto es otro de los grandes ejemplos acerca de cómo la habilitación de la tecnología nos permite avanzar este tipo de cosas. O sea, tenemos personas aquí que pueden hacer código, todos pudiéramos hacer un código muy sofisticado, sin necesidad de tener este tipo de conocimiento en el principio. Esto nos va a reemplazar por completo la necesidad de estudiar, ni de cerca. Pero nos va a permitir suplir las necesidades inmediatas y tener una gran cantidad laboral. Entonces, si se dan cuenta, ahorita me está preguntando. De estas ventas que te mandaron, ¿has notado alguna relación entre las celebraciones y festividades importantes en Guatemala? ¿Ya has visto el aumento de camisas según los datos? Pues sí, en Navidad y Año Nuevo, las personas compran más. Desen cuenta lo coloquial que yo estoy alimentando el contexto de esta herramienta. Y luego me pregunta y me dice, mira, ¿y has notado también que las camisas aumentan en meses en fin de año? Noviembre y Diciembre, o sea, coincidiendo también con Navidad. ¿Por qué crees que sucede eso? La gente compra regalos. Y luego me pregunta, mira, también aumentan en julio. ¿Será que son las vacaciones de medio año? ¿O por qué crees que estoy ahí? Yo no estoy de acuerdo. Yo digo, no, por el Día del Padre. Y voy a enviar. ¿Y has observado las ventas que han incrementado en Diciembre, más llenas las festividades? Sí. Sí, como te digo, Navidad suele ser importante. Finalizamos. Estas preguntas, aunque parezcan triviales en este ejemplo tan sencillo, están llenando de contexto a un modelo. Por ejemplo, si ustedes le dicen, mira, hacemos un modelo de pronóstico de ventas, les va a hacer un modelo llenado con lo que coincida o lo que tenga por default. De esta manera, les ayuda a crear todo el prompt. Les hace todo el prompt con todo el contexto para poder hacer. Ejecuta esta parte y luego hace todo el procesamiento de la información. Y ya nos está diciendo, mira, seleccioné este código. Este sería el código que tienes que presentar. No la miren. No la miren. Ahorita no la miren. Y una vez todo este código está activo. ¿Ok? Este código regresa. Bueno, perfecto. Vamos a copiar este código. Y lo vamos a enviar por acá. Ok, perfecto. Entonces, ya envié mi tarea del día de hoy. Ya envié mi tarea. Pues, ya hice mi trabajo. Y ahora, pues, yo ya puedo venir y revisar cómo me fue, ¿verdad? A ver cómo me fue con esta herramienta. Y esto es un flujo que se repite constante, 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 constantemente. ¿Y qué es lo que hace el AI en el fondo también? Va aprendiendo y dice, bueno, aquel dijo Navidad, aquel dijo Navidad, aquel dijo Navidad, aquel dijo esto, aquel dijo lo otro. Ok, esto ya valida el contexto cultural. Esto ya valida también los features que tenemos. Ok, esto ya me valida esta parte. Y entonces va aprendiendo también de nuestro contexto y va generando mejores aproximaciones, mejores algoritmos. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues, ahora ya tenemos el último código que mandamos y, si se dan cuenta, se tiene menor porcentaje de error. Si yo hubiera puesto y si yo me hubiera tomado la tarea de en cada una de esas preguntas ponerle todos los días festivos, entonces hubiéramos tenido un error muy bajo. Pero bueno, muchas gracias por la paciencia. Estamos. Gracias.